Hola amigos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Aranza Mendizábal y esto es Viviendo en el Reino Unido Y este es el primer video de este año 2021, así que quiero desearle a todos ustedes que hayan pasado un feliz año Y como muchos ya saben, el 31 de diciembre del año 2020 se terminó el periodo de transición entre el acuerdo que existía entre el Reino Unido y la Unión Europea Así que en el video del día de hoy te voy a explicar de una forma muy sencilla 10 claves para entender cuáles son esos cambios que vienen ahora para este próximo 2021 Tras la finalización del Brexit Pero antes de comenzar con este video del día de hoy, quiero invitarte a que te suscribas al canal Solamente tienes que darle clic al botoncito rojo que aparece debajo de este video y listo, ya estarás suscrito Además también si no quieres perderte ninguno de mis videos, te invito a que actives la campanita de notificaciones Para que así YouTube te envíe una alerta cada vez que haya un video nuevo en el canal Y en el número 1 tenemos que todas las personas que quieran emigrar al Reino Unido necesitarán de una visa de trabajo Para poder establecerse en el país y esto incluye también a los ciudadanos europeos Para solicitar dicha visa de trabajo vas a necesitar cumplir con ciertos requisitos El primero y el más importante es contar con una oferta laboral confirmada Y esto debe incluir un sueldo o salario de mínimo 25.600 libras al año También tendrás que dominar el idioma inglés Otros requisitos también serán necesarios para que apliques a esta visa Pero esto te lo estaré explicando en otro video próximamente Todos los europeos y sus familiares que ingresaron al Reino Unido antes del 31 de diciembre del año 2020 Tendrán que aplicar al Pre-Settled Status o al Settled Status para poder permanecer en el país Esto tendrán chance de hacerlo hasta el día 30 de junio de este año 2021 Si tú eres un familiar de un europeo quien ya se encuentra viviendo en el Reino Unido Y cuenta con el Pre-Settled Status o Settled Status Tendrás chance de unirte a él hasta el 30 de junio de este año Es decir que todavía puedes solicitar un Family Permit para entrar al Reino Unido Y reunirte con tu familiar Igualmente podrás beneficiarte del Settlement Skin Es decir que tú como familiar de ese europeo También vas a poder aplicar al Pre-Settled Status para permanecer en el país Esto es hasta el día 30 de junio de este año 2021 Para las personas que quieran visitar el Reino Unido con el único propósito de hacer turismo Podrán entrar sin necesidad de una visa en el caso de los europeos En el caso de aquellos países que ya normalmente te solicitaban visa Igualmente vas a necesitar tu visa para entrar Tendrán un máximo de 6 meses para estar en el país como visitantes A partir del mes de octubre los europeos ya no podrán viajar al Reino Unido Solamente con su tarjeta de identidad o con el DNI Es decir que a partir de octubre vas a necesitar de tu pasaporte válido Para poder viajar entre la Unión Europea y el Reino Unido Al menos que seas residente ya del Reino Unido Si vas a poder viajar con tu tarjeta de identidad Los carnets de conducir seguirán siendo válidos tanto los europeos como los británicos Es decir que podrán conducir tanto en el Reino Unido como en Europa sin ningún problema Los pasaportes de mascotas europeas lamentablemente ya no serán válidos en el Reino Unido Impondrán límites en la cantidad de artículos que puedes traer contigo si viajas al Reino Unido o a la Unión Europea El programa Erasmus para estudiantes ya no seguirá siendo válido en el Reino Unido Dicho programa consistía en que los estudiantes universitarios podían viajar entre estos países A estudiar por un periodo de 6 meses o un año como locales Pero tras el Brexit esto ya no será posible en el Reino Unido Y bueno esto ha sido todo por el video del día de hoy Espero que esto les aclare muchas dudas Y por supuesto te invito a que si quieres seguir viendo este tipo de contenido Te suscribas a este canal Actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video Y así Youtube te puede enviar una notificación cada vez que haya un nuevo capítulo en este canal Y también no olvides regalarme tu like Si tienes alguna duda o alguna pregunta también la puedes dejar abajo en los comentarios de este video Te recuerdo que en este canal se suben videos todos los domingos a las 6 de la tarde Así que nos vemos hasta el próximo video Adiós 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 ¡Gracias!